Los causales de estos accidentes, según los datos que hemos recogido nosotros, estamos aquí verificando que son la velocidad excesiva, la distracción del conductor, la inversión de carril, y en cuarto lugar está la ebriedad. Este es un dato que se ha venido repitiendo desde el año pasado, donde el exceso de velocidad de la invasión de carril, el irrespeto a las normas de tránsito, nos está generando mayor siniestralidad en el rubro de tránsito. ¿Por qué? Porque los accidentes son mucho más fatales. Un vehículo a 100 o a 120 kilómetros por hora que choca o colisiona, evidentemente lleva mayor probabilidad de mortalidad para sus ocupantes, motoristas y pasajeros.